Ok, vamos, el ejercicio dice la diferencia de dos números entre los positivos es 5 y su producto es 84, entonces veamos Dice, la diferencia de dos números, o sea, x menos y es igual a 5 Y luego dice que el producto entre ellos es 84 Como estamos buscando el número menor, vamos a despejar conforme a y ¿Por qué conforme a y? Si lo analizamos aquí, el mayor sería x y el menor sería y para que esto dé positivo Entonces, podemos decir que x es igual a 84 sobre y Vamos a cambiar x por 84 sobre y menos y igual a 5 Luego este y va a multiplicar a todos, o sea, 84 menos y al cuadrado igual a 5y Vamos a ordenarlo Menos y al cuadrado, menos 5y, este 5y que está sumado pasa a restar, más 84, esto es igual a 0 Vamos a resolverlo más fácilmente con la calculadora Ponemos que a, en modo 5 es 3, a es menos 1, b es menos 5 y 84 es 0 Las respuestas correctas son 7 y menos 12 Para hacer una revisión de lo que estamos haciendo Vamos a resolverlo más fácilmente con la calculadora Dice que dos números enteros restados va a 5 Entonces pensemos, los resultados son 12 y 7 12 menos 7 es 5, vamos bien Su producto es 84 Si multiplicamos 12 por 7 da 84 Por último vemos cuál es el número menor Y sería el número 7 Opción correcta, la opción A 7